¡Más poder, más poder! ¡Más 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 Este, mami, escúchame, la red social es una cosa, porque es fantasía, y la realidad es otra, mami. Ah, ya, o sea, que esta es la realidad, entonces. Esta es la realidad. ¿Con quién tenemos el gusto? Uy, perdón, yo soy más cal y metida. Ay, uy. La periodista más importante de la televisión peruana, ¿qué le pasa? Claro, importante de la televisión. Nosotros somos la persona más importante de las redes sociales. Para que sepan nada más, ni maleta traemos, porque en nuestra maleta va en otro avión. Hoy necesito. Ah, ya, o sea, que tú ya no te acuerdas cuando te salvé de la goñe, que te estaba sangrando. ¿Quién te rescató? Yo. Sí, 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 sí. Me rescató. ¿Qué fue, hermano? ¿Te rescató? ¿Y tú? No golpe, señora. ¿Ya te olvidaste cuando era taxista ya? Ahora, 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 ahí está. Pero eso fue Salud por la Gente de Caraballo. Bueno, hablando de taxista, ya vamos a comprar Uber, ¿no? Sí, sí. Y esta semana tenemos una noticia para ver. Vamos a comprar otro teatro. El teatro... Marciano. El teatro Marciano. Así es. Vamos a seguir en simultáneo, o sea, a la gente del Canuto, ¿no? O a la gente, porque la cual es grande, ¿no? Ya no entra más, ¿no? Ya no entra más. Entonces ya vamos a poner una pantalla gigante en el Marciano. Entonces es lo mismo, vamos a correr igual, ¿no? Igual, pero solamente para que nos vean en vivo. Ah, ya. Richie, está que le para mucho agua a la tía. Sí, sí, mola. Ya, 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 ya no lo voy a molestar ya, 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 ya. Cada uno con su cada otro. Aparte, aparte, déjeme aclararle algo y se lo voy a decir con toda sinceridad. O sea, este... Ya. Yo... Yo, la verdad, no le debo nada a nadie. O sea, no, no... Ah, no le debo nada a nadie, ya. No, no, ya. ¿Por qué te voy a mostrar que te quiero si no te conozco ni te quiero? ¡Ah! Vale. Aparte. Ya se marearon. Señor, yo no regalo ni tres segundos y me vea a nadie, mami. Ya. Yo lo hago a mi chivolo nomás. Ya, está bien. Está bien, está bien, está bien. Señor, bueno. Relájese, por favor. Ya, mira, a ver. Antes que reviente, porque usted me conoce. Sí, 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 sí. Mira, yo... A mí no me gusta pedirle favores a nadie, ¿ya? Pero lamentablemente mi esposo los adora a ustedes. Lo único que les pido es un saludito que me graben ahora. Sí, 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 sí. ¡Eso es un hermano! Señor, yo no... Un saludito, mi hermano. Es Android, ¿no? No, mami, tiene que ser iPhone. No, nada, mami. 16, ¿sí, no? Mira, yo no saludé a mi mamá por día de la mañana. si gusta cuando estamos pasando y caminando así de lejos tomate un selfie si salimos de la foto, bien por ti o sea que no va a agradar el saludo o sea, déjame explicar o sea, este mira, nosotros señora Magdalena no, no, no señora Magdalena yo lo voy a rezar a los que me pierda mi amor a los que me pierda mi amor a los que me pierda